Muy buenos días a todos, soy Falamor y bienvenidos a Mundo Pixelmon 2, episodio número 41, hoy es día de gala, no conozco a nadie amigos Madre del amor hermoso, hoy uno de todos nosotros, excepto Zen Pokefan, va a salir eliminado de Mundo Pixelmon 2 Ya sabéis todo lo que pasó con Giratina, de hecho amigos de la Metalurgia, mirad a mi espalda, ¿dónde está el maldito Giratina? No está en ningún lado, ha desaparecido y eso es porque se está preparando para todo lo que tú y yo queremos y sabemos, ¿verdad? Para una nueva devoración, una nueva eliminación, el último fue nuestro querido Blessur que está aquí, fijaos lo que dice Blessur Atragántate conmigo Giratina, madre mía, me da un poco de miedo esto, espero no ser el siguiente eliminado, pero puedo serlo Tenemos que estar con un solo Pokémon en el equipo, con el inventario vacío, el Pokémon más idóneo para capturar que tengamos Cuidado con eso que va a ser importante, ¿eh? El primer reto es juegos del hambre, ¿vale? Tendréis 15 minutos para investigar el mapa y dar caza al resto de participantes En caso de que no haya un ganador, 3 o 15 minutos, se hará TP a una zona del mapa donde tenéis que enfrentaros los héroes restantes Cuanto más aguantes, más puntos recibiréis de cara a la expulsión El segundo reto es la carrera de Gastrodon El segundo reto consistirá de una carrera de Gastrodon, el cual se os dará al comienzo de la prueba o todo se os dará el mismo La carrera comenzará cuando el chat ponga ya y no antes Eh, siguiente, reto de Safari Hay una zona, una zona Safari y tendremos que atrapar un Pokémon de X tipos, de 5 tipos que nos vaya diciendo los dioses El primero que lo hagas ganará puntos, el último, pues, es el que perderá Y por último, el suelo es lava Donde habrá varios niveles o pisos, cada cierto tiempo los bloques o vuestros pies desaparecerán aleatoriamente Así que tendréis que ingeniárosla para quedar el mayor tiempo posible en alguno de los niveles Cuanto más aguantes, más puntos obtendréis Así que se viene, ¿qué ha pasado? Así que vámonos a pillar el Gastrodon A ver cómo se juega con Gastrodon Porque lo de la carrera de Gastrodon me da bastante miedo, no te lo voy a negar Y yo creo que es donde deberíamos de... A ver, soy piloto, amigos Quiero decir, eh, si soy piloto debería de poder hacerlo más o menos bien Debería, ¿vale? Debería, otra cosa es que lo termine haciendo Uy, perdón, vea mi casa, tío Mi casa es esa, joder Me cago en la cona, eh, Kans, Maboa Píllate un Pokémon con falso tortazo Miedo, eh, miedo a mí el falso tortazo Porque es que no sé los niveles de los Pokémon a los cuales me voy a enfrentar Entonces, no sé si serán niveles 60, nivel 50 o cómo van a ser La verdad es que no tengo ni fucking idea Pero yo tengo que dejar mis cosas aquí, eh Vámonos Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu Pirata Vámonos Acabó de hacer el sonido de Piratas del Caribe Y alguien ha donado diciendo Pirata La puta madre que me parió Me dicen que Brilum... Pero es que no tengo... Uy, uy, uy Buenas tardes, amigos ¡Folaguar! ¿Qué pasa, chabules? ¿Qué pasa, Popoy? ¿Cómo estás? ¿Cómo andáis? ¿Aquí andamios? Un poco nervioso, eh Aquí estamos Yo también, tío La verdad que en la gala de hoy Tiene pintaza Porque estamos tos caguetes Sí, la verdad que sí Eh... ¿Estáis pillando algún Pokémon que tenga rollo sonífero o algo así? ¿Dónde está? Falso tortazo Sí, sí está, eh ¿Está ahí? Falso tortazo Lo compro ¿DT? Es una DT Falso tortazo, DT Turno, turno, voy a hacer el turno ahora Vale, DT, amigos Madre mía ¿Qué está, chicos? ¿Estás mejorando la casa de Jafuola o sigues teniendo ese truño de casa? Sigo teniendo mi truñito de casa ¿Algún problema? Me gustaría ver las casas de todo el mundo Ah, es una MT Eh, ¿qué pasó? Hostia, es... Ah, pero es MT de Galar De Galar De Galar De Galar Ah, bueno, de Galar da igual De Galar da igual De Galar da igual ¿Garchun puede aprenderlo? Sí lo puedo aprender Sí lo puedo aprender Sí lo puedo aprender Vamos a sortear tres libros Correcto Que vas a sortear tres libros Enhorabuena Enhorabuena La edición La edición 2, ¿no? Ya, ya, ya Vais flying, eh Esto es un no para Esta gente, tío Pero, ¿sabes? Se vende como panes, ¿no? ¿Sabes cómo lo he celebrado? ¿Cómo? Frigo, Adri, 100.000 Frigo, Adri, 100.000 Hola ¿Qué? Si te mando otro libro, ¿lo pierdes? Eh, escúchame, tiene que estar por algún lado O lo tiene Sequiam o está en mi coche No, no, no Le preguntamos ayer Sequiam Y Sequiam no lo tiene Así que busca en... O se los ha quedado para venderlos por eBay Puede ser Si lo viese por Wallapop No tengo nada que ver, ¿eh? Ubicación Fuenlabrada Escúchame, tengo la MT Falso tortazo ¿Alguien la quiere? Para el Pokémon este La queremos, la queremos Pues toma, que os la doy, chavales ¿Para qué Pokémon? Coño, necesitas un Pokémon que pueda atrapar Pokémon O sea, que deja a los Pokémon, ¿sabes? La necesito, pero vamos Toma, toma La necesito como el... ¿Se puede llevar cuántos Pokémon? Uno El flecha fuerte lo mismo Cuidado, eh También merece mejorarlo, eh Ojo, cuidado El flecha fuerte Yo no tengo flecha fuerte Pues flecha fuerte Ya verás como Rich Tengo flecha fuerte A ver, yo me estoy subiendo velocidad de ataque A ver, si... Si degradas y mejoras No pierdes experiencia, ¿no? Si pierdes Si pierdes, sí Un porcentaje, pero sí No jodas Si pierdes Si pierdes Pues acabo de perder todo Fantástico Escucha, yo no tengo lo de flecha Yo no puedo subir la flecha Y tampoco tengo flecha Pues así Protección PvP Hola, ¿qué tal? A nivel 4 Y puño fuerte A nivel 2 Hola, Mike ¡Hombre, Mike! ¡Hombre, Mike! ¿Qué tal? ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Hombre, Mike! ¿Cómo nos va a reventar esto? ¡Troliharpóragor! Sí, sí ¿Te ha dicho? ¡Trofóragor! No sé, intentáselo a todos a la vez Pero no me acordaba Se ha intentado, se ha intentado ¿Qué? ¿Cómo te ves, Mike? Eh, bien, bien O sea, a ver Son unas pruebas que yo creo que No creo que me vaya Pero no las voy a ganar Puto Mike Pero bueno Mike, ¿cómo se está salvando Todas las semanas? Es espectacular Ahí estará El último compa Esta es un respiro En comparación con las últimas Pero vamos Yo ya estoy ahí En la cuerda floja Ya lo ha asumido Sí, sí Asume la nominación, ¿no? Permanente La ha asumido La tiene asumidísima este tío Venga, va 4, 3, 2, 1 Y esto empieza Amigos de la metalurgia ¡Hola, oro! Friguadri 100.000, ¿eh? Friguadri 100.000, aquí estamos, presente ¿Has visto, Zen, cómo está ahí bailando? Zen, tranquilo, ¿no? Bueno, pues nada, eso es Bienvenidos a la gala de eliminación número 6 ¿7 ya, Frigu? 6, creo La gala número 6 Hoy hay un eliminado Pero sabéis que Aparte de ser una gala de eliminación Uno de nosotros se irá También será la gala de nominación Así que se nominarán 5 personas Para que el jueves siguiente se vayan 2 2, efectivamente Madre mía A ver, supongo que ahora mismo estarán todos pensando En lo que vamos a hacer ahora Porque nos lo jugamos todos Vamos a ir De 4 pruebas La primera prueba tendremos los Hunger Games Que ya lo hemos hecho otra vez Uf, suerte a todos, chicos Suerte a todos Ojo, mira el mapita debajo Estamos en un avión Ay, Dios ¿Qué es Fortnite esto? Es Fortnite Sí, sí, sí No me lo creo, no me lo creo Es el mapa de Fortnite Tengo título, chicos Es el mapa del Club Penguin, tío Qué guapo, Luque Town Sí, sí, ¿eh? Jabotel Uy, esto empieza ya, ¿eh? Empezamos en nada ¿Estáis listos? Vale Mirad, mirad mis pulsaciones Cómo van aumentando Es espectacular esto, ¿eh? 10 9 Hay Shulkers ahí Y Shulker ahí Y Shulker ahí arriba 3 2 1 0 Vamos Vale ¿Qué ha pasado? ¿Me la han quitado? ¿What? Si tenía diamantes Mike Crack Rubik Ni de coña ¿No tenía armadura de diamantes? Luz, el... Me sirve, me sirve ¿No tenía armadura de diamantes? ¿Me la han quitado? Nah, estoy flipando, ¿eh? Trollero y Nia Hostia, qué pequeño es esto, ¿eh? Ay, qué pequeño es esto, chicos De verdad, me está dando algo Pilla, 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 pilla Se viene Se viene la feileada No hay nada por aquí Buah, lamentable, chicos Lamentable esto, ¿eh? Vale, vale Aquí Shulkers Espero que sean míos, ¿eh? Vale, 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 vale Vale, me sirve Ponte esto, por favor Vale, hay uno ahí Me sirve, me sirve, me sirve, me sirve 10 segundos Estoy f en el chat, ¿eh? Te lo digo Tito Gua, tú Qué jodido estamos Qué jodido estamos No te lo voy a negar Come Wizzak ha sido víctima de Sadoune Uy, Wizzak Hostia, Wizzak, tú Madre, Wizzak No, 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 no No puedo, no puede ser No me lo puedo creer Qué mal, tío, qué mal Qué feileada, tío Hostia, Riz va muy bien, ¿eh? Riz, se que a Marley y Nia Nia, ¿eh? Cuidado, Nia, ¿eh? Soy Team Nia ahora, ¿eh? Ya, en campeano, es seguro Soy Team Nia, chicos ¡Oh! Hostia ¡El Jackie! No sé, no, Jackie Siempre ha sido mi enemigo ¡Número dos! Hostia ¡Ja! ¡Vamos! ¡Puto Jackie, tío! La campe... ¡Qué grande! Nah, está, está muerta ¡Ojo, el Tito! ¡Ojo! ¡What? ¡Hostia! Se fue a mierda ¡Ojo, la Nia y el Tito, ¿eh? ¡Limao! Nia, Riz, Tito Ok, esto es todo eliminado Todo bien Y Sekiam Dale, fútate Oscar, el Tito mató a Oscar ¿Qué es este? Hardy ha matado a Sekiam El Rich ha matado al Tito Nia, Nia haciendo de elfa No Nia, el Rich mató a Nia ¡Puto Hardy, eh! ¿Cómo aguanta? ¡Ojo, Hardy, eh! Claro, ahora ya es complicado, ¿eh? Hostia, me espera Me hagas el focus ¿Por qué soy el que... Me hagas el que tiene ¿Ojo? ¡Ojo! ¡Uf! ¿Otra vez va a ser uno contra uno, Sadure contra Rich? No hay más ¡Otra vez uno contra uno, tío! No tenemos action, tío ¿Qué? ¡Ojo! 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 ¡Buah! ¡Qué bien! ¡Dios! ¡Digi, chaval! ¡Brutal! 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 ¡Ojo! ¡Top 2 y Rich tapudo! ¡Digi, Rich! ¡Digi! ¡Grandísimo! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Madre mía! Ha estado guapísimo Y ahora se viene, pues... La prueba de... La velocidad Aquí estamos ¡Ah, bueno, mira! Vamos a seguir todos a la vez ¡Cuidado, cuidado! ¡Esperad, esperar, esperar! ¡Oh, Dios! ¿Cómo que la prueba comienza en...? ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Hay que mirar el mapa Hay que mirar el mapa de arriba, ¿eh? ¡Va, va, va, chicos! Ese puto Stizor No me jodas, ¿eh? No veo nada ¿Qué es esto? No es una mierda ahora Vamos ¡Me he quedado pillado ahí! ¡Vamos! ¡Hostia puta! Me he quedado ahí súper pillado ¡No, no, no, no! ¡Me cago en la puta! ¡No! ¡Buah! De los primeros es posible, ¿eh? Es una vuelta, ¿no? Es una vuelta, ¿verdad? Es una vuelta, es una vuelta Es una vuelta, es una vuelta Vale, vale, vale Ya está, ya está, ya está, ya está Ya está, ya está Ya está, ya está ¡Uf! ¡Uf! ¡Madre mía, qué tensión! ¿Habéis sentido tensión? ¿Pero quién ha ganado? ¿Quién ha ganado? ¿Luh? ¿Ha ganado Luh? Dicen de Luh Luh por el Stizor Por cierto, ahora, chicos Han puesto PCs aquí, justo en la salida Dejar el gastro Y pillar el Pokémon que vais a utilizar en el Safari Es verdad No podéis cambiar ese Pokémon Elegidlo bien Porque no podéis cambiar El top 5 por abajo Los 5 últimos Merry Zelin Zelin Shamork Wizak Y 18 Oscar Brock Ahí están los 5 últimos, chicos Ahora los 5 primeros Los 5 primeros Redoble de tambores Trollero, número 5 Trollero, el cuarto Frigo, Adri Tercero Hardy Hardy Segundo Rubik Y primero Y primero ¡Luh! ¡Dios! ¡Dios! ¡Joder! Increíble Increíble, Luh Increíble, Luh Bueno, chicos Cuando nos hagan TP Empieza la prueba ¡Vale! ¡Vamos a tope, amigos! Que esto acaba de comenzar ¡Veneno! Va, me piro, me piro, me piro Rubik ¿Habrá gente aquí? No sé por qué sigo a Rubik, la verdad Vale, de tipo fuego Rápidas Vale, eh... Falso tortazo Rápidas es fuego Así que me sirve Falso tortazo Vale, está un PS Mochila, Pokéball, Safari Ball ¡Vamos, Rápidas, por favor! Esperando, 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 esperando Esperando, esperando, esperando Se liberó Me cago en la cona No me jodas Safari Ball Venga, Rápidas No me toquen los cojones Rápidas Esperando, esperando, esperando Se liberó ¡Hola, hola, 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 hola! Puta Safari Ball Esto va a ser muy difícil, eh No te liberes, no te liberes ¡Vamos! Vamos a curar y nos vamos Vale, vale, vale Tengo fuego Fantasma, hielo, planta, veneno El fantasma va a ser un problema Porque no puedo utilizar falso tortazo Eso va a ser un puto problema Vale, me piro, me piro de aquí ¿El garbo dores estará en combate? No Vale, pues falso tortazo Vale Y ahora Mochila, Safari Ball Esperando, 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 esperando Esperando, 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 esperando ¡Capturado! Vale, vale, de puta madre, de puta madre, de puta madre Megalium Está en combate, me cago en la conas Serperior Vale, Serperior, buf Serperior va a ser muy complicado, eh Muy complicado Y encima se cura Voy a probar dos si no me piro, eh Voy a probar dos si no F en el chat, eh Cuidado con los plantas, eh Se liberó Serperior no renta nada, eh Gigadernado y tal y complicadísimo A no ser que Se liberó Nada, me piro, me piro, me piro No hay para curar aquí A ver, tranquilos, 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 chicos Tengo, tengo, llevo dos, eh Vamos a curar aquí tranquilamente Exceptile, te diría que mejor, ¿no? Vale, falso tortazo Vale, yo diría que mejor Vale, vamos Eh, Safari Ball Vamos, 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 vamos Exceptile Vamos Se liberó Me cago en la conas Tiene golpe bis, es un problema, eh Que tenga golpe bis, es un problema porque Me quita mucha vida eso Vamos ¡Vamos! Se liberó Me cago en la p... ¡Va, atrápate, por favor, te lo pido! Se liberó ¿Me mata? No me lo puedo creer esto, te lo juro Son todos starters, chicos Es que Brilum no es mío Que el Brilum es de la gente Porque lo utilizan con Spora y tal Pero, claro, Spora no sirve aquí, eh Los planta... Uy, el planta, qué jodido es, eh ¡Vamos! ¡Vamos! Pura pluralidad, eh ¿Se puede usar los demás? Hay un Simi Sear ahí ¡Atrapado! ¿Qué es esto? Vámonos ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Atrapado! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Let's go! A saber dónde están los putos fantasmas, tíos ¿Aquí qué hay? Vale, aquí están los hielos Glacian, Avalu Estos van a ser un puto problema Eh... Nitrocarga Vamos, 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 vamos Esperando, 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 esperando Se liberó Safari Ball Vamos Se liberó Vale, ahora sí que está un PS Aluz me mata, evidentemente Me da igual que me mate Vamos, 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 vamos Esperando, esperando, esperando Se liberó ¡Fuck! Oscar primero, eh ¿Qué dices? Oscar primero, tú ¡Vamos, Avalu! ¡Avalu! ¡Joder! ¡Atrápate, por favor! ¿Y los fuego? ¿Qué me queda a mí? Me quedaría el fantasma ¿Dónde están los fantasmas? Supongo que estarán en otro lado, ¿no? ¡Vamos! Falta uno, falta uno Oscar ya ha atrapado Supongo que los fantasmas Tienen que estar por otro lado, ¿no? O sea, lo aseguro, vamos, de hecho Vamos a ir con rápidas de primera ¡Qué pesado el Hardy, coño! Busca, hostia Aquí están los fantasmas Tiene pinta, ¿no? Tiene pinta los fantasmas aquí No, aquí no hay nada, eh No sé dónde está el fantasma, chicos Me cago en la puta, no me jodas ¿What the fuck? ¿A la izquierda de dónde? Deberían estar por aquí, por este lado, ¿no? No entiendo Si aquí están los planta Veneno Los hielos están aquí Si sigo haciendo la rotatoria Tienen que estar aquí No, aquí están los fuegos ¿Aquí? Nada, de locos O sea, no encuentro los fantasmas No lo entiendo, tío Me estoy tilteando muchísimo No los encuentro, chicos ¿Qué cojones es esto? ¿Dónde están los fantasmas? ¡Aaah! ¡Crítico! ¡Había hecho crítico! ¡No me lo puedo creer! Se ha quedado un PS con un crítico, tíos ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Vamos, por Dios! ¡Atrápate, por favor! ¡Ah! Se liberó No me jodas Tengo ganas de llorar muy fuerte ahora mismo, eh Tengo ganas de llorar ahora mismo Venga, venga Dusclops, por Dios, eh Dusclops O sea, no me jodas No me jodas ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Quitad! Quita el Wizen, coño ¡Wow! No sé ni cómo he quedado Podría haber hecho un top mucho mejor Los fantasmas ¿Dónde cojones estaban? O sea, había dos Había dos, chicos Dos fantasmas Te lo juro, eh Me está dando algo Los fantasmas estaban en forasteros, eh O sea, eran muy pocos fantasmas, ¿verdad? Uy, Shamork Uy, Shamork Ay, Mike Mike Creo que ya ha acabado la prueba, ¿verdad? Diría que ya ha acabado Mike ha sido el último ¿Quién ha pillado el legendario? ¿He visto una gana de él ahí? ¿Es posible? Hay un... Ha atrapado un ultraente, Hardy ¿Qué dices, Hardy? Es que a mí me han dicho Tiene 45 de ratio Ya había atrapado el de veneno Y ha sido como, no No me lo creo ¿Y el reyais aquí lo ha atrapado? Yo ni lo he visto, eh Ha salido Yo no lo he visto Yo tampoco, eh Bueno, nos queda la última Esta sí que no tengo ni idea de nada Se os hará TP una zona especial Donde habrá varios niveles o pisos Cada cierto tiempo Los bloques a vuestros pies Desaparecerán aleatoriamente Así que tendréis que ingeniáosla Para quedar el mayor tiempo posible En alguno de los niveles Como los hexágonos del Fall Guys Tiene pinta de que va a ser algo así, Wizak Pero ya te digo que no tengo ni idea, eh La prueba es aleatoria No es como TNT Run Ni como los hexágonos del Fall Guys Va desapareciendo los bloques Como aleatoriamente No hace falta que haya nadie encima Sino que van aleatoriamente desapareciendo los bloques ¡Uy! Ahí va ¡Uh! Ahí estamos ¡Ay, Dios! Ahí estamos Aquí, básicamente, hay cuatro pisos hacia abajo Hay que intentar caerse en la... No caerse en la lava que hay abajo Bueno, Fola Nos montamos Y suerte a todos, chicos ¡Suerte a todos! 16 niveles, es verdad Vamos a... A ver, la clave está Shiftear entre cuatro, ¿no? ¡Ay, Dios! ¡Buah, chaval! ¡No me quiero ir, señor Stark! ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! ¡Uf! He dejado de shiftear porque estoy temblando, literal, eh ¡Qué cerdada de...! ¡Qué cerdada, tío! ¡Oh! ¡Uf! ¡Fua! Hay gente que se ha caído ya, eh ¡Madre mía! ¡Se amor aguanta, eh! Como un champion, eh No quiero leer el chat ¡Dios! ¡Dios! Hay alguien abajo ya, eh Muy abajo ¡Madre mía! La música, la música, la música, la música, la música ¡Uf! ¡Se amor sigue ahí, eh! ¡Ay, ay! ¡La música, la música, tío! ¡Ay! ¡Oh! ¡Se ha caído Samork! ¡No! ¡SAMORK! A tomar por culo F, Samork ¡No, tío, no! ¡Uno de los ENS! Tengo que intentar caer ahí Sí caído ¿Quién es ese? ¡Mike! Caer ahí, eh Hay que caer ahí Ese es bueno también, eh La puta madre ese, tú ¡Oh! Ha desaparecido Ahí Tiene que ser ahí O intentar saltar ahí ¡No! ¡No! Bueno Se ha intentado lo que se ha podido Ganó el Rich Puto Rich Te lo juro No me lo puedo creer Ok, ¿no? Frío Pues aquí ya estamos Madre mía Cómo me ha dolido en los recuerdos En todos los recuerdos A mí también, la verdad Nada, lo de Rich es una puta locura, eh Rich ha vuelto a ganar, ¿no? Increíble ¿Había estrategia o qué? Le ha hecho muchos saltos Es verdad que Había estrategia Siempre se ha colocado la mejor posición Para poder saltar de uno a otro Silencio Hostia Venid acercaos a mí Nos muteamos, Diego Héroes Habéis venido a entretenerme Como todas las semanas Bien Esta semana Estabais todos nominados Como castigo A burlar la muerte Que os impuse Y saber Quién ha llegado a su final Hoy Pues de primeras Situados todos A mi derecha En la plataforma Los que nombre ahora Se separarán Irán a mi izquierda Hostia Los que nombre ahora, eh Daz Zen Pokefan Sekian Rich Pito ¿Esto qué es? No tengo ni idea de qué es esto, eh Sadone Estos son los que están libres, yo creo, eh Rubi Frigo Adri Estoy poniendo blanco, eh Los que acabo de nombrar Estáis salvados Del resto Que den un paso adelante Y se pongan justo enfrente mía Los que voy a decir Me queda un minuto, tío Me queda un minuto Zelin Follower Va a tomar por culo Micrack Wizzack Bien ¿Qué dices? El primer salvado De esta noche es ¿Qué dices? Feli ¿Qué es esto? Reúnete con tus compañeros Me estoy rayando, eh El segundo salvado De esta semana Es ¡Me va a echar! ¡Ah! Entra, entra Micrack ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Y los últimos salvados Wizzack y Foraburo Me cago en la puta Samork, acércate a mí Samork Acércate, pequeño Madre mía Casi me da algo Voy a dejar Que te despidas De tus compañeros Porque ha llegado Tu hora Hostia Samork, chicos No, tío No Ahora ¿Se me oye? Sí Se te oye Samork Buenas, chavales Samork, tío ¿Cómo estás? Todo mal hoy Mal día, ¿no? No voy a mentir Que he tocado La verdad No voy a mentir Que he tocado Pero bueno Así es la serie En cualquier momento Cualquiera se puede ir Pero al final Cuando llega el momento Pues siempre Siempre toca Me da muchísima pena Me da muchísima pena Samork Si quieres decirle algo A tus compañeros Pues sí Quería decir Esto es lo típico Que no tienes preparado Porque Bueno, no es como si No minan a cinco ¿Sabes? Pero sí me gustaría Darles las gracias Tanto a vosotros dos Como a los dioses Sobre todo Lo he repetido hasta la saciedad Pero hostia Que ocurra una desgracia Como la que ocurrió Y de repente El mismo puto día Entre lágrimas Con dos cojones Tiráis para adelante Y os pongáis a currar Para que todos se pongan Lo antes posible en marcha Me parece una puta locura Sinceramente O sea Poco se habla De lo fuerte que es eso De que yo a lo mejor Habría estado hundido Unos cuantos días Aunque fuera una semana Y vosotros desde el día uno Currando Y una semana después Vuelve con un lore de la hostia Cambiáis Mejoráis O sea Me parece una locura Esta serie me parece Probablemente la mejor serie Que se ha hecho de De Pixelmon Que yo haya visto Y sinceramente Muchísimas gracias Por haber contado conmigo De verdad La gente que he conocido Que me parece Me parece lo mejor Que me llevo Quiero dar las gracias A misenses Por todo Quiero dar las gracias A Nia Que me echó una mano Con la casa Cuando estuvimos reconstruyendo Quiero dar las gracias A todos los que hemos estado Aquí en la serie Hemos estado luego En los chupi streams Y demás A Sekiam Shadown Por esa clase maravillosa De Minecraft Que hicimos O sea Ha habido cosas muy muy guays Y que de verdad He disfrutado muchísimo La serie Acércate a los bloques Acércate a la plataforma Ha sido un placer Me quedan 5 minutos De juego diario Pues no Me queda menos Crack Kiratina Nos volveremos a ver Adiós Adiós amor Un saludo En tu cilla Un besazo enorme Hostio Me acabo de quedar Puto destrozado Tío La verdad que El discurso ha sido Bastante emotivo Pues demasiado Demasiadas emociones Juntas tío Es amor Calla donde estés Se te quiere mucho Supongo que Ahora toca El otro drama El otro drama Todavía no hemos Terminado Queridos héroes Ahora tocan Las nominaciones Esto ya es una locura Esto ya es una locura No podéis dejar De quejaros Lo único que hacéis Es quejaros 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 Haced las cosas Hombre Yo os lo pongo fácil Para no comeros Comencemos Con los nominados Zenpokfan Es el líder Es el líder De verdad Zelin No estás nominado Samor Está muerto Hijo de puta Wizzrak No estás nominado Sekian Sharaune Rubik Oscar No estás nominado What the fuck? Mycrack Mycrack sí, ¿no? Huelves Huelves a estar nominado ¿Qué dices? ¿Qué dices? Mary Saldier Nia Jackie Me estoy rayando, eh No estás nominado ¿Qué dices? Rollero No estás nominado Me voy al pozo Me voy al pozo, eh Lou Me voy al pozo, sí No estás nominado Hardy Goes Gona No estás nominado Frio Adri Ha tomado por culo No estás nominado Ha tomado por culo, chicos No me lo puedo creer Nominadísimo All aboard No estás nominado What? What? Estás nominado ¿Cuál? ¿Quién ha dicho? Hostia Estás nominado Rich nominado también Tito nominado Dad etrás nominado What the fuck Hasta la próxima semana, héroes No me lo puedo creer All-all-all-all-all-all-all-all-all-all-all-all-all-all-all-all-all-all-all-all-all-all Pues se acabó Esto me ha dejado loquísimo, eh Dios mío ¿Qué narices acaba de pasar? ¿Qué os pasa? ¿Que cuatro no son suficientes? What the fuck Pues entonces habrá un quinto Fifa Estás nominado Que cabrón, pero Que cabrón, no me lo puedo creer Pero oye, esta juguetón, lo ha hecho lo mismo a Samork Ala, 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 empieza a cogerle mucho asco, eh Al Giratina, te lo digo Pero que cabrón, que cojones, tío Madre mía, que cojones, tío